Un producto para cada tipo de dos. La obesidad sin freno. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil se ha triplicado en los últimos 30 años. En la Argentina, del 20 al 25% de la población de niños y adolescentes tiene sobrepeso y obesidad. Las principales causas son el excesivo consumo de bebidas azucaradas y la poca oferta de alimentos saludables. ¿Quién es el responsable de frenar esta epidemia? No es hora de tomar conciencia. Bueno, están con nosotros Ana María Rámbola, bien Leo, ¿no? Silvana Blasi del grupo de... Alquitos. Alquitos. Alquitos, ¿qué? Alquitos de Mataderos. Están los grupos de Alco. Muy bien, un aplauso. ¡Hola, Alco! Bienvenido. Está Amanda, Alan, Adriana y Diego, son los chicos del grupo. Lore y Agustín, levanten la mano. Bueno, ¿quiénes son? Lola y Agustín. Lola, acá está. Bien, Lola. Agustín, acá está. Están bien, Agustín. Tienen 10 años ellos. Tienen 10. Celina, acá está, 16. Bien. La clínica Cormillotti. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Están contentos? Están haciendo el plan. ¿Cuántas veces vas? Qué linda que es. Todos los miércoles. Todos los miércoles. ¿Vos podés ver? ¿Y vos? ¿Estás contento? Desde septiembre del año pasado. ¿Hace casi un año? Sí, sí. Está bien. Ellos van con los padres. ¿Por qué nos puso alerta, mamás? ¿Qué pone en alerta para decidir que tu hijo vaya al Quito, por ejemplo? Bueno, yo como moderadora de los nenes, y he sido mamá de niños también, la alerta es, primero, cuando un chico está mucho tiempo delante del televisor y no hace actividad física, cuando se alimenta muy mal, cuando come comida chatarra, entonces se le va incorporando de pequeño buenos hábitos. Comer fruta, comer mucha verdura, comer proteínas, tomar dos litros de agua por día, moverse lo más que pueda, y bueno, y cuando un nene llega al grupo y lo recibimos, no le prohibimos nada, pero lo primero que le decimos es, baja la cantidad. Por ejemplo, si comes tres porciones de pizza, come dos. Si comes cuatro empanadas, come dos. Los chicos, ¿cómo lo toman? Bien, bárbaro, mejor que los adultos. Acá está la prueba. ¿Mejor que los adultos? Siempre. Es muy bueno el trabajo con los chicos. Siempre, es importante también que vengan los padres, porque mientras los chicos están con las coordinadoras trabajando, viendo qué comer en la escuela, qué colaciones llevarse, qué comprar en el kiosco, qué comer en los cumpleaños, de eso los padres tienen que estar en paralelo trabajando. Por eso se trabaja tan fuertemente con los papás, ¿no? Sí, y de hecho es importante ir a la consulta pediátrica y que el pediatra pueda evaluar cómo va el chico en esta proporción del crecimiento de la altura y del peso, porque eso es un indicador importante, más allá de lo que planteaban de esta cuestión del sedentarismo, ver la forma en la que come y la cantidad, también son señales e indicadoras para... ¿Cómo les va cada uno de ellos? Contame rápido. Bueno, ella nos contaba que muchos bajaron cuatro kilos, seis kilos, algunos se están manteniendo porque ellos van creciendo también, Fabián. Entonces, no es que tienen que bajar cantidad de kilos como los adultos, porque sus huesos van creciendo a lo largo, entonces no tienen que perder tantos kilos. Entonces, ¿ellas cuántos bajaron? Ellos no son del... no sé, no son... Bueno, pero ustedes están yendo al grupo. ¿Cuántos bajaron? Tres. Tres kilos. Ocho. Ocho. Muy bien. Hay que bajar ocho kilos. Hay que bajar. Dos. 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 Ya de hace muchos años. Que es una mala noticia y que confirma todos tus temores, tus preocupaciones, lo que decís todos los días. Así es. Los grupos alquitos lo que hacen es el grupo paralelo. Están los grupos, como ella dijo, la moderadora. Hay un moderador para padres y un moderador para chicos. Para loho. Ahí, paralelamente se hace. Quien no se ocupa de los padres, si lo haces reingeniería con los padres, el chico no puede bajar. Y al mismo tiempo se trabaja con los chicos. la idea era, frente a la mala noticia quisimos dar la parte buena o sea que es el esfuerzo y el trabajo que están haciendo los chicos, acaban de contarlo así que pido un aplauso para ellos para todos los que van a otros lugares también, lo pueden lograr porque también o desde chicos también se puede